Amor imposible, has llegado a mi vida Sin saber que mi amor jamás podré entregarte Y me duele saber que nunca podré ser Ni siquiera tu amante Te quiero mucho, sí, con todo el corazón Sin embargo tú no sabes que yo existo Este amor prohibido me está rompiendo Rompiendo el alma Tal vez será mejor olvidar este amor Y decir adiós por ser ajeno Y quisiera poder arrancarme este amor Y olvidarte mujer Amor prohibido, ¿cómo haré? Para olvidarme y así quitarme dentro de mi alma Todo recuerdo de tu cariño Amor prohibido, ¿cómo haré? Para olvidarme cariño mío Llegué muy tarde con mi cariño ¿Cómo te olvido? Tal vez nunca jamás te llegues a enterar De que en mi corazón, en mi mente tú estás Y que en mí vivirás toda una eternidad Aquí en mi soledad Aquí en mi soledad Ya tengo que marchar Pero voy a llorar Porque mi corazón No te puede olvidar Y me mata el dolor Tener que aceptar No poderte amar Amor prohibido, ¿cómo haré? Para olvidarme y así quitarme dentro de mi alma Todo recuerdo de tu cariño Amor prohibido, ¿cómo haré? Para olvidarme cariño mío Llegué muy tarde con mi cariño ¿Cómo te olvido, cariño mío? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.